José Laluz, para mí las personas que hacen como tú, dicen una cosa y al otro día dicen otra, son payasos. Usted está hablando de José Florencio ahora, el malo, que el dinero mal ha habido, que qué sé yo qué. Y ya José Florencio dijo que usted iba a buscar su peaje para allá. En el 2012, yo trabajando, siendo un abogado en los casos más relevantes del país, siendo abogado de la Z, tú no ganabas nada. Y estabas de asistente Feli, tú andabas en un camaro como el mío. El mío era mejor, pero tú andabas en un camaro carísimo, que no se sabe de dónde salieron esos cuartos. Y nunca se han explicado muchas cosas tuyas. Ahora, vamos a hablar de José Florencio, porque también y todo. José Florencio era el hermano de la bendecida que trabajaba con Pimentel Carey, la supervisora de obra del Estado, donde a mí me dijo José Luis Santoro de Peravia, de Banco Peravia, que él cobraba un 75 por encima y que por eso los ingenieros se estaban volviendo locos. Y fue sospechoso de que él y su hermana eran los que cobraban el peaje con Pimentel Carey. Y sin embargo, José Florencio salió de ahí con más cuartos que el diablo y que nadie sabe dónde. Y yo te digo una cosa a ti, en el gobierno que nosotros lleguemos, tú vas a ser investigado y si hay algo, tú vas a preso. Gobierno limpio.